Es una campaña para recaudar fondos para conseguir frutales para las huertas agroecológicas que tenemos en los barrios Matadero y Eucaliptus. En realidad, estas huertas, para contextualizarlo un poquito, forman parte de un plan de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Este plan consta de cuatro etapas. La primera son las huertas en sí. Son huertas agroecológicas comunitarias que van sumadas a huertas domiciliarias. Se hace, aparte, compostaje, se trabaja un poco con reciclado de residuos domiciliarios. La segunda etapa es la incorporación de frutales a las huertas. La tercera etapa es invernaderos para reproducción de las semillas y de las variedades mismas de las huertas. Y la cuarta etapa son los gallineros móviles. Ahora, lo que estamos haciendo es, en esta segunda etapa, como nosotros somos una agrupación autogestiva, tratando de recaudar fondos de alguna manera para poder conseguir los frutales para las huertas. En este momento tenemos dos huertas que ya están funcionando, que son la de Matadero y la de Eucaliptus. Tenemos una más en conformación, que es la del barrio 12 de Octubre. Y la idea es trabajar en todos los barrios aledaños al 12 de Octubre. El Lourdes, el Dorrego, el Trabajadores y el Progreso. O sea, me parece que hay dos huertas más que están por salir también en esos barrios. Vamos un poquito por ahí. Bueno, Aldo, quien quiera colaborar, ¿cómo puede acceder a las mini huertas? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? Nosotros le pusimos un costo de 500 pesos a cada una de ellas. Cada mini huerta trae entre 20 y 25 plantines, que son esos mismos plantines derivados de producciones de las huertas comunitarias. Y lo que hay que hacer es básicamente escribir a la página nuestra, en este momento la primera camada de huertas a nosotros, de mini huertas ya se nos terminó. Estamos haciendo una más, tienen que tener un poquito de paciencia para que salga la próxima camada. Todo lo que recaudamos con la producción de las mini huertas va a estar destinado a la compra de los frutales. Porque no tenemos otra forma de solventar eso. En cada una de las huertas van 10 frutales. Las variedades que van son 6 de pepita o carozo y 4 cítricos. Para todas las huertas van a ir más o menos los mismos, que son los frutales que mejor producen en esta zona. La idea de la soberanía es, a partir de la agroecología, obtener una herramienta para poder producir sano, para poder trabajar en conjunto, para poder respetar a la tierra, al entorno, y hacer un poquito también que la gente tenga algunas variantes como para poder progresar también. Porque en realidad todas las etapas del plan llevan apareadas talleres, charlas, conversatorios, bastante de valor agregado, donde se enseña a hacer dulces, conservas, frutos deshidratados, se enseña el valor del compostaje, se enseña la producción y la venta de plantines, se enseñan talleres de aromáticas. Hay muchas derivaciones de lo que es este plan de soberanía en general.